¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu papá? No se vaya a la oficina Que me ama Preparar cosas Que trabaje Como venga conmigo Y la forma de ser Yo quiero que todos ustedes Le manden un saludo muy especial De Feliz Día del Padre a todos los padres protección Y a tus papás Le deseo un Feliz Día del Padre Y que lo disfrute Papá te amo Que lo amo Que muchas gracias por cuidarnos Te amo Feliz Día del Padre para todos